Buenas noches, esta es Neutral FM, la plataforma digital desde los Ríos, con su programa de todos los domingos a partir de las siete de la noche, resumen semanal. Hoy, como todos los domingos, vamos a comentar varios temas de interés de palpitación nacional, como son, por ejemplo, lo que es la reserva del 20% que la ley autoriza a los partidos políticos, el conflicto que tiene la mina de Bonao en Maimón, con el sindicato de trabajadores de la localidad de Maimón y otros sectores. También lo que es los haitices, lo que es allí, el conuquismo, la deforestación, el fuego, que desde hace años viene reinando lo que es los haitices, dañando el sistema ecológico, los recursos naturales, el medio ambiente. También vamos a comentar lo que es la escasez de agua. Esos temas y otros temas lo comentaremos en esta plataforma, en estos minutos que vamos a estar con ustedes. Pero también comentaremos lo que es el 58 aniversario de aquel día fatídico del 19 de mayo, cuando cae abatido en el Palacio Nacional, Rafael Tomás Fernández Domínguez, aquel héroe de la defensa de los derechos de la Constitución y el retorno de Juan Bosch al poder. Y también comentaremos brevemente lo que es el 25 aniversario del fallecimiento de uno de los grandes líderes de América Latina, propiamente de este país, José Francisco Peña Gómez. De inmediato vamos a comentar lo que es el conflicto, que ya tiene 10 días, más o menos, de lo que fue la decisión de la Junta Central Electoral sobre las reservas y los partidos políticos de cara al proceso electoral que comienza en mayo del año 2024. Es decir que faltando apenas nueve meses, ya la Junta tiene un conflicto que antes no se lo había ganado con la mayoría de los partidos políticos, incluyendo los partidos mayoritarios, como es la Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana y PRD. Pero a eso se suman otros partidos pequeños, pero de gran incidencia nacional, como es la Fuerza Nacional Progresista, el Partido Quisqueyano Dominicano Cristiano, el PQDC. Miren, estos partidos plantean que la Junta no puede atarlos, no puede limitarlos y que tiene que darle la libertad, toda la libertad posible para hacer las alianzas necesarias, los cotejos necesarios y tan poco tiempo que queda para hacer las alianzas que ellos desean y una reserva que son de un 20%, que por ley se le otorga. Ellos alegan que el artículo 58 de la ley de los partidos políticos y agrupaciones y movimientos les faculta para eso. Y la Junta lo que ha decidido es una resolución y que luego la ratificó por encima de esos partidos políticos es que ese 20% tiene que supeditarse por igual a cada denominación electoral. Es decir, que los partidos políticos tienen que seguir, ceñirse al 20% en cada capítulo de senadores, diputados, regidores y síndicos. Y los partidos lo que alegan es que se les dé libertad para usarlo a su conveniencia, para que sea flexible la relación de conveniencia con los partidos políticos. Esa es la situación que se está dando a nueve meses del próximo proceso electoral. Ya incluso la familia de Vincho Castillo, el partido de la Fuerza Nacional Progresista, ha criticado esa posición y ha dicho lo siguiente, por ejemplo, que la Junta Central Electoral viola la ley de régimen electoral que en su artículo 27, párrafo 3, hace mandatorio la convocatoria a una audiencia pública para conocer las objeciones de los 26 partidos. Es decir, que la Junta no hizo audiencia pública, no consensuó, no participó a los partidos políticos y tomó esa decisión en una resolución llamada la 1323. Es decir, que no te lo decía en ningún consenso. Y se ve, la gente puede pensar, puede percibir que eso favorece el partido de gobierno, porque el partido de gobierno, el PRM, apoya la posición de la Junta. Y sigue diciendo la Fuerza Nacional Progresista, hoy más que nunca nuestro país necesita de una Junta Central Electoral justa, que vele y proteja los derechos de los partidos, de los electores, y con ello garantice la democracia que tantos sacrificios nos ha costado. Es decir, que apelamos que la Junta se avenga a una conversación, a un conversatorio con los demás partidos y pueda rectificar esa posición. Una posición que naturalmente había sido cónsona con otra posición anterior del actual presidente de la Junta Central Electoral. En ese sentido, eso es lo que apelan los partidos, que haya un consenso, que la Junta rectifique y que se respete algunos articulados y la Constitución de la República, según plantean esos partidos políticos. Para que haya aquí un ambiente de tranquilidad y de sosiego a la luz de la próxima elección, que será en mayo, de lo que es la elección de los ayuntamientos y regidores, porque luego en mayo vendrá la de congresional y municipal. Ahora la de febrero, reitero, es la de los regidores y síndicos. Otro tema de interés que ha palpitado en esta semana en el medio social y político es el conflicto que se presenta en Cormidón, Cormidón en la corporación de la mina que se explota allí en Bonao, en Maimón específicamente. Los sindicatos, el sindicato de los empleados aleja que se le debe dar mayor ganancia, que debe haber una mayor participación en los bonos. Y Cormidón, la corporación, cerró la mina, cerró la mina, no hay, ahora mismo no se está trabajando en ella y la mina aprovecha para esos momentos de cierre, para repararla y ver cómo están las diferentes maquinarias. Ya la central sindical que dirige Pepe Abreu ha estado en conversación, así como el ministro de Trabajo, decán, están en conversaciones para ver de cómo se llega a un acuerdo y se reanuda la mina, que según muchos, según ello, deja mucha ganancia a Bonao, hay muchos empleados en esa mina, que llegan al rol de 1.200 empleados, entre empleos directos e indirectos. Y lo que espera la sociedad dominicana en un país donde hay tanto desempleo y tantas necesidades, es que se reanude el trabajo de la mina y se llega a un feliz acuerdo y que los bonos que dice el sindicato que debe dársele como ganancia, puedan repartírsele. En lo que fue la, como todos recordamos, en lo que fue la pandemia, esta mina y muchas otras instituciones fueron cerradas, producto de que no había producción y había toda una pandemia que dificultaba el desarrollo económico. Sin embargo, la Cormidón, según plantean ellos, aún así, repartió 300 millones de pesos a todo el empleado como forma, como fórmula o forma de mantener la tranquilidad y la paz laboral en todo lo que es la empleomanía de cerca de mil empleados que hay en Maimón y todo Bonao. Esperamos que este conflicto se reduzca a la mínima expresión, se reanude la mina de Maimón y los empleados puedan seguir gozando de mejores empleos. Se dice que se le paga a cada empleado allí 34 mil pesos como sueldo mínimo, es decir que hay sueldos mejores de ahí y entendemos que aquí lo que falta es más diálogo, más flexibilidad en las posiciones y que la mina de Maimón de Cormidón vuelva a reabrirse. Otro tema de interés que tuvo amplitud en los medios de comunicación fue lo que es la sequía. Hay una gran sequía en la sociedad dominicana y eso ha traído como tema cotidiano la falta de agua en los hogares dominicanos. Ustedes saben lo incómodo que es cuando un hogar no tiene agua porque la gente tiene que asearse, tiene que haber agua para los alimentos, para cocinar, para la cotidianeidad el agua es imprescindible. Entonces la casa lo que ha estado es sirviendo camiones, dándole una, dos y tres días de agua, horas hasta minutos a los diferentes barrios porque la escasez de agua se ha agudizado, producto de que hay una sequía, producto del cambio climático, que eso ha acrecentado en extremo que hace el agua. Entonces aquí se bota mucha agua, aquí incluso hay desperdicio de agua a través de las redes de distribución del agua y lo que necesitamos es que llueva y que la ciudadanía pueda servirse el agua lo más rápido posible. Ha comenzado a llover desde ayer pero eso no es suficiente. Entonces hay diferentes barrios que se han manifestado, por ejemplo los girasoles el fin de semana pasado entre jueves, viernes y miércoles comenzó a manifestarse y allí hubo una gran manifestación en las calles de los diferentes comunitarios. Ya la información que tenemos es que la CAS comenzó a servirle agua a partir de hace dos días, camiones de agua, porque la denuncia de los comunitarios de los girasoles es que ha habido privilegio e incluso que la CAS le ha estado mandando agua a algunos comunitarios y no a todos en función del interés político. esperamos que esto se normalice y que los camiones de agua no solamente lleguen a los barrios más pobres sino que le llegue sin tener que pagar un centavo. Vamos a interrumpir estos comentarios para volver de nuevo en los próximos 30 segundos. Volvemos de nuevo. Regresamos aquí en la plataforma digital Neutral FM, su programa de todos los domingos, resumen semanal. Miren, había hablado ahorita de un festival de literatura, va a comenzar este martes a partir de la mañana, un festival de Centroamérica que se llama Cuenta Centroamérica, se llama el festival, un festival importantísimo donde va a estar alrededor de más de 70 escritores, poetas, artistas en este país, tanto en Santiago como en la capital. Es un festival donde va a haber varias charlas, se le va a hacer un homenaje al profesor Juan Bos y la temática es diversa, incluso temática que tiene que ver con el medio ambiente, temática sobre la diversidad cultural, temática sobre lo adolescente en la literatura y aquí va a venir y también artista importantísimo como Jaconda Belli, la artista nicaragüense, Sergio Ramírez, premio Alfaguara en 1981, un escritor que incluso ganó el premio Cervantes, el premio más importante de la literatura española. Y otro escritor es centroamericano, además los artistas dominicanos, dominicanos. Así que nosotros felicitamos este festival que va a durar seis días. Está apoyado aquí por la fundación de René del Risco, aquel gran poeta y cuentista Petro Macorizano que murió tan joven en el año 1972 en un accidente de tránsito. Es decir que este festival, Centroamérica Cuenta, es un festival que es importantísimo y naturalmente va a manifestarse y múltiple charla en lectura de poemas y encuentros, talleres, tanto en las universidades de la capital como en el Centro León de la Cultura de Santiago. Así que felicitamos y damos bienvenida a este festival de la literatura y cultura de Centroamérica, presidido, coordinado por Sergio Ramírez y por la fundación René del Risco y Bermúdez. Es un festival que comenzará este martes y concluirá lo más probable que sea el domingo porque se habla de seis días. Otro tema importante que vamos a comentar y que tuvo repercusión en la semana fue la llegada de militares, la incursión de la Fuerza Armada, el Ministerio de Medio Ambiente y la Procuraduría de Medio Ambiente, así como migración a los haitices. Allí fueron apresados cientos de extranjeros y algunos dominicanos que estaban lesionando lo que es la ecología nacional y medio ambiente a través del conuquismo y fuego para domesticar la agricultura y el ámbito de lo que es los productos agrícolas en beneficio de ellos propios. Es un crimen, un crimen que es castigable por la ley de medio ambiente, que los haitices, que es un espacio amplísimo que queda en Monteplata, Atomayor y Samaná, que es un espacio de agua, un espacio natural, un espacio, un parque nacional reservado para el medio ambiente. Pero allí de hace años están los extranjeros, básicamente los haitianos y muchos dominicanos que se dedican al conuquismo, es decir, a explotar la parte sana del medio ambiente y quemar árboles y lo que es la reforestación, lo que es las aves y la flora y la fauna en detrimento de lo que es un medio ambiente sano, floreciente, lo cual quema, reduce la cantidad de agua hacia los pueblos cercanos y de la capital. Esperamos que esta medida del gobierno sea permanente hasta que pueda recuperarse todo lo perdido allí en cuanto al conuquismo y la lesión a los ríos y el ambiente sano. Otro tema de interés es un estudio que hizo el Departamento de Psicología y Orientación del Ministerio de Educación sobre la adolescencia en las escuelas. Se calcula en más de 20.000 casos, oigan bien, 20.000 casos de adolescentes donde lo que ha reinado es la violación, ha reinado lo que es la violación y violencia contra los adolescentes, niños embarazadas, niñas embarazadas de 11, 12 y 13 años, niñas y niños donde se le ha quebrantado su infancia. Todos sabemos lo que representa eso para la familia dominicana. Niños que ya no vuelven a la escuela a estudiar porque les da vergüenza. Niños que van a llevar a criar otros niños con apenas 12 y 13 años. Cuando esos niños nazcan, son niños amantando y criando otros niños. Y naturalmente donde tienen que recurrir a sus padres y a las abuelas para que puedan ayudarle. Pero en este estudio realizado por el Ministerio de Educación, hay un descuido generalizado no solamente de lo que son los profesores, sino también de los funcionarios del gobierno. Porque con estos números que refleja el mismo Ministerio de Educación que hizo el estudio, es para, a partir de ahora, tomar medidas muy inteligentes, medidas radicales para que estos casos se reduzcan al máximo. Porque siempre se van a producir. Porque es propio de la falta de educación, la falta de un ambiente sano que adolece en las escuelas dominicanas. Y lo que buscamos es que se reduzca al máximo esa cantidad de violaciones a los adolescentes en las escuelas y colegios del país. Otro tema de interés que ocupó la prensa nacional fue lo que sucedió con respecto a la seguridad nacional. Interior de Policía proclamó, hizo un lanzamiento de lo que son volver al barrio. Eso fue el domingo pasado, este domingo. Interior de Policía hizo un lanzamiento en el Club Mauricio Báez con más de 50 barrios en el Distrito Nacional, las 13 concriciones y otros barrios de Santo Domingo, en el Club Mauricio Báez. Es un programa que busca realzar los valores, que busca reducir lo más que se pueda la vulneración de la tranquilidad en los barrios. Ustedes saben que el gobierno prometió un cambio. El actual gobierno prometió un cambio. Y prometió que la inseguridad, la criminalidad, los valores serían cosas resueltas en poco tiempo. Sin embargo, a tres años de gobierno, la criminalidad, la inseguridad, el respeto a las normas civilizadas no ha sido posible. Y Interior de Policía, desesperado, o el gobierno, buscando la manera de revertir esta situación, proclamó e inició un nuevo programa, que es volver al barrio. ¿Qué busca esto? Que se realcen los valores, que se practiquen las costumbres sanas y volvamos a tiempos pasados, donde lo que primaba era el respeto a los valores. Es decir, cuando hablamos de valores y el respeto, es que haya más solidaridad, más respeto, más tranquilidad, más compromiso, mejores prácticas en el deporte y la recreación. Es por eso que a ese programa, que acudieron muchísimos barrios, incluyendo los jardines del norte, que ese programa se juramentó hace tres semanas, allí participaron decenas de artistas y atletas ya muy reconocidos, famosos. Entonces, incluso profesionales muy reconocidos, muy prestigiosos, como José Joaquín Puello, que incluso produció un discurso, el doctor Cruz y Minian. La idea es buscar la manera de contrarrestar los falsos valores. ¿Cuáles son los falsos valores? Es decir, aquellos que se promueven a través de la música, a través del dinero mal habido, rápido, y de la música inapropiada, que en un lenguaje grosero, lo que hacen que perturba y daña la mente. Muchos jóvenes, adolescentes y personas emprendedoras, se les quiere inculcar que lo que vale es el dinero rápido, mucho dinero y las cosas materiales. Sin embargo, la sociedad dominicana no puede copiar esto. Lo que debemos copiar es los valores, los valores sanos, las cosas que puedan llevarle educación, los elementos que puedan cohabitar un ambiente de competencia sana y de copiar las cosas buenas, donde lo que sea el estudio, la investigación y el trabajo sano sea lo que prospere. Y no la contaminación de las cosas mal hechas. En ese sentido, nosotros podemos decir que vemos con buenos ojos este programa, naturalmente. Es un programa delicado, un programa que tiene que tener el apoyo de toda la ciudadanía. Y lamentablemente fue lanzado un momento ya electoral, que es muy difícil que todos los comunitarios, de una u otra manera, puedan colaborar 100% en este programa. Porque es un programa que tiene un gran componente social, un gran componente político, aunque no se quiera. Y fue lanzado ya apenas a nueve meses del proceso electoral. Y sin embargo, nosotros deseamos que este programa comience a generar sus frutos buenos, porque este es un programa permanente. Este es un programa que lo que hay que fortalecerlo, con otras dinámicas, con otras propuestas, con otra inventiva, ser creativo, y que bien puede ser el comienzo para que otros gobiernos, en el futuro, puedan fortalecerlos. Es decir, que jamás podemos rechazar este tipo de programa, pero sí decirle que este programa no se politice, que este programa sea sincero, y que se pueda ayudar a los barrios, a los comunitarios, porque los comunitarios lo que necesitan es respaldo económico, respaldo de emulación, y respaldo del gobierno para que pueda los comunitarios triunfar en este tipo de actividades. Sigue haciendo sus actividades, tanto internas en la capital, como fuera de la capital. Por ejemplo, este fin de semana, hubo una juramentación importantísima de dirigentes, de esos regidores, del partido de la Liberación Dominicana y de otros partidos, de este dirigente importante, y Leónel Fernández lo juramentó. Es decir, que cada semana que pasa, Leónel Fernández está juramentando gente de toda la provincia, gente del país entero, de otros partidos. Porque la fuerza del pueblo, en lo que se ve incluso en las encuestas, sigue fortaleciéndose. Pero también la fuerza del pueblo, en el distrito nacional, básicamente en la circunción número dos, sigue su acostumbrada validación de direcciones medias. Recientemente, el fin de semana, fueron validadas las direcciones medias de Fabiola Florian, Ramón Aragoné, y de el dirigente de Cristo Rey, Carlos Fernández Casanova. Es decir, que esas direcciones medias fueron validadas por el encargado de organización de la circunción número dos, Ángel Segura. Y esas validaciones caen dentro de un programa rutinario que toda la semana se siguen juramentando y validando direcciones medias. Hay un 85% de direcciones medias validadas y hay unas 160 direcciones medias que ya se han juramentado y hay unas 40 por juramentarse en los próximos meses. Es decir, que la fuerza del pueblo es un partido que sigue vigoroso, sigue fortaleciéndose, es un cuerpo vivo donde la gente, el pueblo, se sigue juramentando, se sigue acercando, fortaleciendo la fuerza del pueblo. Es decir, que esperamos que estas actividades sigan organizándose de manera disciplinada, de manera militante y entusiasta como ha sido la tradición de este nuevo partido que ahora mismo está reflejando un gran fortalecimiento como es la fuerza del pueblo. Nos despedimos en el día de hoy, volveremos en la próxima semana. Este ha sido el resumen semanal de Neutral FM en su plataforma digital de toda la semana.